Con una pistola. Yo tenía a mis tres niños y estaba mi mamá. ¿Qué te quitan ellos? Mi celular, mi cartera y todo mi documento. Y el dinero que había cobrado. ¿Qué te dijeron ellos en ese momento? Que me quedara tranquila. Que me le diera el teléfono y la cartera. ¿Dónde fue? En Cienfuegos. Por chinden internacional. Esa es una iglesia evangélica. Le apadrinamos. ¿Qué llamó a las autoridades sobre esta delincuencia ahora mismo? Bueno, que se pongan a las pilas y que todo el ladrón que va a agarrar es que lo lynchen, que lo maten. Porque ellos no tienen conciencia con uno. Yo me gano mi dinero para el día entero. ¿Qué cantidad de dinero te llevan? 12 mil pesos. Todo. ¿Tú crees que ellos sabían que tú tenías esa suma de dinero? No, porque parece que llevan a atracar la banca. Al verme a mí saliendo, tenía el teléfono en la mano que lo iba a guardar. De una vez me atracaron a mí. Las Calientes.